¡Mmm! Los chiquetones, los más sabrosos Dicen que la mujer no fue mi querer Hoy vive recogiendo palitos de paleta Que de puros palitos ya se hizo milloneta Y no lo puedo creer, pero ella tiene Casa de lujo, pero ella tiene Carro del año, pero ella tiene Su billetito y todo eso de puros palitos Pa-pa-palitos, pa-pa-palitos, pa-pa-palitos de puros palitos Pa-pa-palitos, pa-pa-palitos, pa-pa-palitos de puros palitos Dice que no se explica, que de puros palitos Ha hecho lo que tiene, su estéreo de palitos Su estufa de palitos, la tele de palitos Y no lo puedo creer, pero ella tiene Casa de lujo, pero ella tiene Carro del año, pero ella tiene Su billetito, y todo eso de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos Mmm, los chupetones, los más saludos Papapalitos, papapalitos, papapalitos de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos Papapalitos, papapalitos Papapalitos de puros palitos